Aquí va a descender y aquí 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 Fuera y fuera, fuera y fuera Fuera y fuera, fuera y fuera Y aquí va a descender y aquí Sácalo, échalo, sácalo, sácalo, sácalo Sácalo, 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 sácal Cristo sí, Cristo sí tiene poder Cristo sí, Cristo sí tiene poder Así, así, así se alaba Dios El santo, el santo, el santo, el santo, el santo El santo, el santo, el santo, el santo Levanta tu mano, levanta tu mano Levanta tu mano, levanta tu mano Y se metió la unción, y se metió la unción Aquí en el 24, aquí se va a pelear Aquí en el 24, aquí se va a pelear Junto con Jesucristo, así se va a pelear Junto con Jesucristo, aquí se va a pelear ¡Ay, por darle palo a Satanás! ¡Ay, por darle palo! ¡Ay, por darle palo a Satanás! ¡Ay, por darle palo a Satanás! Demodios, 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 raíces, carguerías, ¡Fuera de maldad, te malta, se entiende de viernes! Fuera, 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 fuera de maldia... ¡Y fuera! ¡Fuera de maldia! Que lía, queda malta, ya me cede, ya me lía Y fuera, y fuera, y fuera Sácalo de ese rincón, que no tiene poder Que no tiene poder Que no tiene poder Cristo se tiene poder Cristo se tiene poder Cristo se tiene poder ¡Porque tú estás llorando! Porque tú estás llorando Si la niña no está muerta Porque tú estás llorando Si la niña no está muerta Talita 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 Talita, talita, talita Talita, talita, talita 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 Talita, talita